¿Qué tal? Soy David Armenta, información con sentido y credibilidad aquí en Las 4 a las 4. Comenzamos. Hoy cumplimos con este compromiso de tener este almacén central del más alto nivel, garantizando con esto que el abasto de medicamentos se haga con seguridad, se haga con eficiencia. En la capital del estado, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda inauguró el nuevo almacén central de la Secretaría de Salud con una inversión superior a los 72 millones de pesos, más infraestructura y mejor equipamiento. Directamente se beneficiarán las siete jurisdicciones regionales, 16 hospitales generales y 25 hospitales básicos comunitarios de la red sanitaria de Guerrero. Hoy los recursos llegan a donde tienen que llegar, tienen que llegar a todas y cada una de las regiones. El DIF Guerrero instaló el Consejo Estatal para la prestación del Servicio de Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Participan 21 dependencias, entre ellas CEJUVE, Seguridad Pública, SIPINA, Bienestar del Trabajo, Derechos Humanos, Educación y Salud. También contribuirán con acciones y programas que apoyen al mejoramiento de los centros de atención infantil en condiciones de igualdad, calidad, seguridad y de protección de derechos humanos. Se desarrolla con éxito el tercer día de actividades de la edición 36ª de las Jornadas Alarconianas en Taxco de Alarcón. Cuenta con cuatro escenarios, el principal en la Plaza Borda, el Museo de Arte Virreinal, sede de presentaciones de música barroca y actividades lúdicas para niñas y niños, la Plaza de la Veracruz para presentaciones de corte infantil, circense y poético, y el escenario Juan Ruiz de Alarcón para obras teatrales de medio y pequeño formato. El cierre de actividades será el sábado próximo, con un concierto de la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Chichihualco fue la sede de la fiesta tlacololera más grande de la historia, la capital del mezcal, los balones y las artesanías. Realizó el octavo festival del tlacololero, una tradición de 133 años. Se contó con la participación de 15 municipios, entre estos Chilpancingo, Tixla, Zumpango, Tecpan y Acapulco. Se realizaron la Expo Tlacololera, el Fandango Garense, la puesta en escena de la Matanza del Tigre y Noches Culturales. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana aquí en Las 4 a las 4. Yo soy David Armenta, con gusto nos sintonizamos el día de mañana.